Al final del partido, todos los que están en el estadio estarán infectados. Los síntomas empezarán a aparecer en dos o tres semanas. 96.000 fanáticos de todo el mundo habrán regresado a su casa y propagado la enfermedad. Pero bombardear al final. ¿Bombardear? No hay bombas. Es una enfermedad. Es un virus llamado RD9, o como a mí me gusta llamarlo, Pura Mundial. ¿Por qué haces esto? Bueno, piénsalo. Tenemos 5.000 millones de personas habitando un mundo que solo puede alimentar a 5. Solo quiero que el mundo sea un lugar mejor, es todo. Eliminando el excedente. Cuando fundé Pura Mundial, la gente constantemente me decía, no puedes librar al mundo de la enfermedad. Yo los miraba a los ojos y les decía, sí que puedo. Y este es el comienzo, ahora mismo con un niñito. Se llama Shlomo Kaliri. Damas y caballeros, nosotros curaremos al mundo. Cuatro minutos para que la final se decida. Visión cumplida. Visión cumplida. Pura Mundial. Visión cumplida. Visión cumplida. Visión cumplida. Gracias.